Lo que menos te esperaba Era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras Tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida Que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas Que volvamos a empezar No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no hiciste, no podrás Yo te quise, no quisiste No es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste No es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor No, no, no No puedo volver atrás Por favor Por favor Ya no insistas, no podrás Mi cariño y pensamiento Ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas Son de alguien que es leal No, no, no No, no, no ¡Vamos! Gracias.